Y entro allí a buscar y rescato lo que veo de esa mujer argentina también. María Rodríguez es artista del norte de su país, Argentina. Sus pinturas están conocidas en lo que ella llama colecciones, exploraciones de un mismo tema. Por la falta de conocimiento del alma de cada ser humano, del alma de mi madre en este caso, y la falta de reconocimiento de ella la convierte en una mujer que no puede directamente asociarse con su hija, con su niña hija. Y entonces mi búsqueda empieza allí, allí desde niña. Estas pinturas son de su colección llamada Mujer a la Luz y tienen el propósito de traer a la superficie lo que está escondido y considerado aparte. En la vida y experiencia de una mujer. Este es el cuadro que empieza la colección prácticamente porque es mujer mirándose al espejo, mujer mirándose a sí misma. Entonces empieza la necesidad por la búsqueda. La búsqueda se convierte en la búsqueda ancestral también, no solamente actual. Hay dimensiones sumamente dolorosas en una búsqueda de este tipo y para María uno de estas es la cuestión racial. Ella es en parte indígena del norte de Argentina y la suerte de los pueblos indígenas fue de negación, como lo fue en otras partes del Nuevo Mundo, quizás de una forma más completa. Realmente estamos sangrando, estamos viendo que tenemos ese fuego adentro, que tenemos la luz adentro, pero que no lo podemos manifestar. Es una colección de vistazos de lo que es la identidad, de lo que es el ser humano, la mujer. Momentos de lucidez, momentos cuando la luz y los elementos están en relación estrecha, a veces casi brutal, pero en su amplitud y extensión revelando armonía.